Harto ya de estar, harto ya me cansé, de preguntarle al mundo por qué, por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desear vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar vagabundear, como un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube pa' serle fiel, a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar, soy balón, voto y cante, cante el mar. No me siento extranjero en ningún lugar, donde alumbre y vino tengo mi hogar, y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar, la sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi ser, que más puede ofrecer una mujer. Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz, y si de verás me buscas me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás, que más da, que más da, aquí o allá, que más da, que más da, aquí o allá.